En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Mis queridos maestros, mis queridos docentes, desde sus inicios, la orden dominicana ha tenido muy cercano y muy querido el oficio de la enseñanza. Como seguramente lo recordamos, a Santo Domingo de Guzmán se le llamaba precisamente el Maestro Domingo. La docencia está incorporada, podríamos decir, en el ADN de nuestra comunidad. Grandes maestros, como Santo Tomás de Aquino o San Alberto Magno, han dejado una huella muy clara, no solamente en nuestra orden, sino en la Iglesia entera. Por eso, en un congreso de docentes, un servidor como yo, se siente agradecido y se siente en su propio lugar. Vamos a tener el día de hoy tres conferencias con este servidor y podemos decir que el día de hoy es el día de afianzar nuestro lenguaje. El propósito de las tres conferencias de hoy es afianzar el lenguaje. De eso es de lo que se trata. ¿A qué llamamos afianzar el lenguaje? Pues hay aquí representantes, como ya lo hemos mencionado, de muchas instituciones educativas de lo largo y ancho del Perú. La riqueza cultural, la riqueza académica y la experiencia docente que ustedes traen a nuestro congreso es sencillamente impresionante. Esa diversidad es un tesoro, pero también es necesario que la diversidad no se vuelva babel. Es necesario que la diversidad se vuelva comunión y para eso tenemos que afianzar un lenguaje. Por eso estas tres primeras conferencias tienen que ver con ese afianzamiento de lenguajes. De manera que participando de una misma tradición educativa y de una misma vena espiritual, podamos también participar de un mismo proyecto educativo. Este día, ustedes se dan cuenta, es fundamental. Es afianzar nuestro lenguaje. Bueno, empezamos con una pregunta. ¿Qué tipo de docente quiere ser? ¿Qué tipo de docente quiere ser? Ya esto nos está indicando que hay distintas maneras de docencia y también, por supuesto, distintos docentes. Bueno, pues tenemos que preguntarnos, tenemos que preguntarnos, hacernos algunas preguntas profundas. Cuando hablamos de docencia, estamos hablando de un encuentro de crecimiento entre seres humanos. Y esto, evidentemente, nos remite a algunas preguntas profundas. Está de moda y es necesario hablar de evaluación. Pero la evaluación de los procesos educativos no puede quedarse solamente en informes, papeles, cuadros, esquemas, programas. Conviene que nos preguntemos, el gran para qué, el gran para qué, el gran para qué, para qué educamos. Porque solamente cuando hacemos la pregunta por el para qué, podemos también evaluar de modo acertado la gestión que estamos realizando. Existe el peligro de quedarnos únicamente en papeles, cuadros, informes, todo eso es necesario. Pero más allá de todo ese volumen que alguien llamaba la papelocracia, más allá de todo ese volumen de informes y de cuadros, la gran pregunta es, ¿para qué educamos? Y es ahí donde damos un paso más. ¿Cuál es el resultado de un proceso educativo? No son papeles, no son números, no son datos. El gran resultado, y esta es la grandeza de la vocación docente, son personas. Los resultados del proceso educativo se miden en términos de personas. Hombres y mujeres, hombres y mujeres que luego, muy pronto, serán papás, mamás, vecinos, congresistas, diputados, presidentes, médicos, abogados, artistas, escritores. Es decir, la educación marca su huella en el conjunto de la sociedad. Porque el resultado del proceso educativo no es simplemente una gestión exitosa, no es simplemente un aplauso de felicitación, no es simplemente una ceremonia de grado. El resultado del proceso educativo son personas. Y por eso, toda evaluación del proceso educativo tiene que mirar por la calidad de las personas. La gran propuesta en este octavo congreso de maestros dominicos es, midamos la calidad de la educación por la calidad de las personas. No al revés. No midamos a las personas por los procesos. Midamos los procesos por las personas. ¿Qué tipo de personas son el resultado de nuestra gestión? Hace unos años, un provincial nuestro, me refiero a la provincia de Colombia, hace unos años un provincial, hacía una pregunta muy parecida, refiriéndose a la formación de nosotros los dominicos. Y decía este hombre, ¿qué es lo que se espera de un proceso de filosofía, teología, y antes de eso, noviciado, prenoviciado, postulantado, promoción vocacional? Es decir, todo ese esfuerzo gigantesco de formación, ¿qué debe producir? Perdón si ese verbo suena así como un poco objetivante, cosificante. ¿Pero qué debe producir? Y decía él, todo eso debe producir frailes predicadores. Si estamos haciendo todo lo que estamos haciendo en una comunidad dominicana y al final no resultan frailes predicadores, el proceso no está funcionando. El proceso no está respondiendo. Entonces, una idea clave es, midamos los procesos por las personas, no las personas por los procesos. Pero desde luego esto nos conduce a un ambiente, podríamos decir, aún más exigente, porque quiere decir que tenemos que preguntarnos cómo se habla de calidad dentro de la formación humana. Pero bueno, ahí vamos poco a poco. La educación tiene entonces sencillos criterios de evaluación. Yo les invito a que tomen nota de las preguntas que aparecen. Bien, quizás algunos de los que están atrás se pueden sentir como en un examen de optometría. Pero hemos acomodado la letra lo mejor posible. Las voy a leer, esas preguntas son claves. ¿Qué clase de seres humanos son nuestros exalumnos? ¿Cómo son sus hogares? Estamos formando personas. ¿Cómo son sus hogares? ¿Qué sociedad están construyendo o ayudando a construir? Y la cuarta pregunta, la considero muy importante en la coyuntura que viven muchos de nuestros países. ¿A qué son capaces de oponerse sobre la base de sus principios? Repito las cuatro preguntas que me parece que nos ayudan o nos introducen en el tema de la evaluación desde las personas, no desde los procesos. ¿Qué clase de seres humanos son nuestros exalumnos? ¿Cómo son sus hogares? ¿Qué sociedad están construyendo o ayudando a construir? Y la cuarta, ¿a qué son capaces de oponerse? ¿Cómo conocemos los principios, los principios morales de una persona? ¿Cómo los conocemos? Sobre todo los conocemos a partir de esta cuarta pregunta. ¿A qué es capaz de oponerse sobre la base de los principios que ha recibido? ¿Qué significa a qué es capaz de oponerse? Significa que es más fuerte que las amenazas y es más fuerte que las seducciones. ¿Cómo se prueba el carácter de una persona? Por el tamaño de las amenazas que es capaz de resistir y por el tamaño de las seducciones que es capaz de resistir. Porque las amenazas y las seducciones son agentes extrínsecos que tienen un enorme poder sobre los seres humanos. Cuando una persona es amenazada y no cede, está mostrando la calidad de sus principios. Cuando una persona va a ser sobornada o quiere ser sobornada, quieren sobornarla, pero no cede, está mostrando la calidad de sus principios. Por eso esa cuarta pregunta es muy importante. ¿A qué son capaces de oponerse sobre la base de sus principios? Podemos recordar ejemplos recientes. El Papa Francisco ha autorizado el inicio del proceso de beatificación del Padre Jamel. El Padre Jamel es aquel sacerdote de 84 años de edad que hace unas pocas semanas fue retenido mientras celebraba la Santa Misa y después de numerosas amenazas, degollado. El Padre Jamel, un padre francés que estaba celebrando la misa con un pequeño grupo de laicos, se encontró con esa sorpresa. Por supuesto, él no esperaba que eso sucediera. Mientras lo tenían retenido, lo estaban filmando. El propósito de ellos era arrancarle una apostasía, una blasfemia. Estaban filmando al sacerdote, invitándolo a que blasfemara de su fe. Claro, el propósito de ellos al filmar eso, era después publicarlo y decir, estos son los sacerdotes de la Iglesia Católica. Aquí lo tienes blasfemando. Pero el sacerdote no cedió. Como conclusión, tuvieron que pasar de la idea de filmarlo blasfemando a filmarlo mientras lo degollaban. Eso sucedió con el Padre Jamel. Quiere decir que frente a una circunstancia tan absolutamente extrema, el hombre no cedió. Eso significa una persona que tiene principios. Eso es tener principios. Y ustedes se dan cuenta que los momentos dramáticos que se viven en muchos de nuestros países reclaman hombres y mujeres que tengan esa clase de principios. Me considero profundamente hermano y cercano a la realidad que vive el Perú. En uno de mis muchos viajes a esta querida nación, tuve una entrevista con algunos de los líderes de la marcha pro vida, que es noticia internacional. Las marchas pro vida que se hacen en el Perú son noticia siempre fuera de las fronteras de este país. Me contaba una de las organizadoras, una mujer relativamente joven, pero se le veía esa convicción. Y me dice ella, tenemos conocimiento de buena fuente de la cantidad de aduladores y de gente con dinero del extranjero rondando el Congreso, rondando el Parlamento, untando con dinero maldito la mano de congresistas, este es el término que se utiliza aquí, congresistas, los miembros del Parlamento, sobornando a los congresistas para que apoyen las leyes de aborto. Esas son las seducciones. Algunos se dejan untar la mano de ese dinero maldito, otros no. Entonces la pregunta es, ¿los exalumnos DIC de qué lado están? ¿Los exalumnos DIC están del lado de aquellos que son capaces de mantener sus manos limpias? Limpias. Porque tienen la conciencia limpia y porque tienen la mirada limpia. Son de esos. O son de aquellos que dicen, bonito el tiempo que pasé en el colegio allá con las dominicas, pero este dinerito no me cae mal. Por eso esa cuarta pregunta le doy tanta importancia. ¿A qué son capaces de oponerse sobre la base de sus principios? Podemos también entonces hacernos esta pregunta. ¿Cómo sabemos que es un buen ser humano? Por supuesto, en el ambiente en el que nos encontramos, compartiendo una formación dominicana, compartiendo una fe católica, compartiendo una tradición de enseñanza, de luz y verdad, aquí resulta relativamente fácil responder esa pregunta. Pero dejemos que la pregunta resuene profundamente en nuestra mente, en nuestra cabeza y corazón. ¿Qué es un buen ser humano? Porque estamos diciendo que la verdadera evaluación de la educación, sin quitar la importancia, la parte burocrática, la verdadera evaluación es saber que nuestros exalumnos no se venden. Y saber que nuestros exalumnos resisten amenaza. Esa es la verdadera evaluación. Y también, en tono más positivo, saber que nuestros exalumnos y exalumnas son seres humanos útiles a la sociedad coherentes con su fe y que tienen hogares hermosos, si esa es su vocación. O también, si se sienten llamados, ¿por qué no? Llamadas a ser religiosas, ¿por qué no? Un buen número de estas queridas hermanas precisamente han estudiado en colegios DIC. Entonces nos preguntamos, ¿qué significa un buen ser humano? Claramente, claramente, todo camino pedagógico está basado en opciones que no son simplemente técnica. Los contenidos, los métodos, el ambiente escolar, las formas de evaluación, y muchos factores más, los escogemos porque preferimos un cierto modo de ser humano a otro modo de ser humano. Es decir, que la pedagogía es una herramienta inmensamente valiosa, pero una herramienta que depende de algo más profundo que es un modelo antropológico y un modelo filosófico. Para allá es donde queremos llegar. Le doy dos ejemplos, uno tomado de la Unión Soviética y otro tomado de Japón. El de la Unión Soviética tiene unos 30 años de haber sucedido y el de Japón tiene apenas unos cuantos meses, quizás unos tres meses. Al comunismo soviético le fastidiaba que la gente creyera en Dios. Entonces ellos tenían un modelo del mundo, un modelo filosófico en el que Dios no cabe. ¿Qué consecuencias pedagógicas trae ese ateísmo? Miremos. A ellos no les convenía que la gente creyera en Dios porque resulta que creer en Dios, creer en sus promesas, como nos decía el padre Salaberri en su homilía, creer en las promesas de Dios, creer que nosotros somos hijos de la promesa, creer que nosotros somos llamados a una patria eterna, creer que tenemos dignidad, dignidad de hijos del Altísimo, eso entra en colisión con las pretensiones del comunismo. El comunismo tiene su propio modelo de paraíso. entonces al modelo ateo soviético no le convenía que la gente creyera en Dios. Como esa era su postura filosófica, de ahí surge una postura pedagógica. De la filosofía y concretamente de la antropología va a surgir una pedagogía. por eso hay que vigilar muy bien la parte antropológica, hay que vigilarla muy bien, hay que tenerla muy clara. ¿Qué hicieron los soviéticos? Exaltaron la ciencia como único camino hacia la verdad. De manera sistemática los colegios, las instituciones educativas, las universidades soviéticas presentaban a la ciencia como el único criterio de verdad. Único. Por eso ya Carlos Marx hablaba de un materialismo histórico y un materialismo científico. Porque para ellos el único camino de acceso a la verdad es la ciencia. Por consiguiente todo el currículum, todas las materias, todas las asignaturas, todo tiene que ser organizado alrededor de la ciencia. Puesto que la ciencia es la emperatriz, la única que tiene la verdad, entonces todo debe girar en torno a la ciencia. La cosa llegó al extremo de falsear la historia presentando como embaucadores, como embusteros, como mentirosos, como traidores a todos los filósofos creyentes. yo les cuento una cosa, yo estudié en la Universidad Nacional de Colombia, estudié física pura durante los años 82, 83, 84 del siglo pasado. Soy del siglo pasado. y la Universidad Nacional de Colombia ha tenido un sesgo bastante próximo a la llamada izquierda política. El comunismo campeaba, creo que sigue campeando a sus anchas en esa universidad. Había exposiciones y ventas de libros que se encontraban únicamente en la Universidad Nacional y por eso nosotros que éramos estudiantes de la Nacional nos encontrábamos con publicaciones soviéticas traducidas al castellano que era una de las maneras de este imperio para crecer su presencia, aumentar su presencia en estos países nuestros. Recuerdo muy bien una revista de ciencia como yo estudiaba física por supuesto me interesaba la ciencia había una revista de ciencia que no sé si llegó en algún momento aquí llamada Sputnik la revista Sputnik era la revista de ciencia en español muy bien traducida por supuesto el original era ruso pero se traducía al español para ir penetrando los estamentos educativos de Colombia y de otros países un día para sorpresa mía me encuentro en la revista Sputnik un artículo sobre Santo Tomás de Aquino como yo soy egresado del colegio de los padres dominicos como yo soy ex alumno del colegio Santo Tomás de Aquino de allá de mi país en Bogotá por supuesto que me llamó mucho la atención una revista atea y comunista hablando de Santo Tomás de inmediato me fui a leer el artículo a ver que decían de Santo Tomás por supuesto no lo llaman Santo tampoco lo llaman Tomás lo llaman Aquino Aquino y entonces decían los de las revistas Sputnik decían Aquino es el príncipe de los filósofos de la burguesía esa era la primera definición que daban de Santo Tomás que Santo Tomás había filosofado para quienes dieron origen a la burguesía capitalista oligárquica imperialista que le ha dado la espalda a la clase trabajadora esa era la definición de Santo Tomás en la revista Sputnik es lo que tenemos ahí falsearon la historia es decir desde su modelo filosófico ateo y su modelo antropológico materialista entonces viene un modelo pedagógico con dos consecuencias la ciencia elevada entronizada es la diosa la ciencia es lo único que vale y luego todo lo demás hay que falsearlo hay que desfigurarlo para que coincida con el modelo que a nosotros nos interesa es evidente en el caso soviético que su filosofía engendró una pedagogía el otro ejemplo está tomado de Japón y es muy reciente hace poco el ministro de educación del Japón sugirió que se eliminaran las humanidades que la gente solo estudie asuntos técnicos que hacemos perdiendo tiempo estudiando lingüística estudiando folclor que hacemos perdiendo tiempo estudiando filosofía sociología literatura que no pierdan tiempo en eso más computadores más ecuaciones más desarrollos técnicos más herramientas explicación Japón ve que su liderazgo tecnológico decae la tecnología produce un retorno ágil de la inversión que quiere decir eso desde el punto de vista de la economía las inversiones que se hacen en tecnología producen un retorno pronto un retorno ágil es decir lo que tu inviertes en dinero de tecnología pronto lo recuperas en cambio lo que tu inviertes en la calidad humana lo que tu inviertes en historia en filosofía puedes demorarte dos o tres generaciones en recogerlo las cifras de inversión son fáciles de presentar en un informe de gestión la calidad humana no tanto el primer ministro de apellido Abe el primer ministro ha sido cuestionado duramente por la misma razón que son cuestionados los políticos en todas partes porque no ha estado ni cerca de la altura de sus promesas entonces que necesita el gobierno de Japón necesita que pronto se vea que el país está recuperando liderazgo tecnológico desde ese punto de vista los estudios teóricos y las humanidades son pérdida de tiempo y de dinero entonces una filosofía pragmática utilitarista y en el fondo materialista está llevando a Japón al desprecio de las humanidades esos son dos ejemplos de cómo la filosofía engendra una pedagogía de aquí sacamos consecuencias la filosofía no es solo para los filósofos necesitamos todos necesitamos una formación filosófica básica una formación antropológica básica no vamos a ser todos especialistas pero si necesitamos una formación filosófica básica y uno de los propósitos de este octavo congreso es mostrar cómo todas las ramas del saber absolutamente todas tienen que ver con estos principios filosóficos especialmente en nuestra segunda conferencia vamos a comentar cómo la actitud del profesor frente a su materia es su primera lección frente a los estudiantes como esa frase no está en las diapositivas le invito a que usted la escriba la primera lección que da un maestro es la actitud que toma frente a su asignatura esa es la primera lección la primera lección del maestro no es cuando empieza a explicar el tema su primera lección es su actitud frente al tema así por ejemplo yo tuve en mis años mozos tuve un profesor de religión que lo pusieron porque francamente no había quien diera eso es decir este señor llegó ahí con una cara de hambre con cara de que me tocó aceptar esto y con cara de que el colegio no me ofreció otra cosa su actitud como profesor de religión era bueno realmente esto no les interesa a ustedes ni a mi tampoco pero va al paso darlo rápido esa era la actitud de él yo te puedo asegurar que así pretendiera explicarnos después la suma teológica de santo tomás su actitud displicente su actitud arrogante ya era la primera lección lo mismo pasa con otras materias si el profesor de física por ejemplo menciono esa porque ha sido mi especialidad antes de entrar a la comunidad si el profesor de física entra al salón diciendo bueno todas esas tonterías y todos esos san martines y santas rosas allá en eso allá aquí si vamos con lo serio si su actitud es de endiosamiento de la ciencia esa es la primera lección que deja así que la primera lección de un docente no es el desarrollo de su tema la primera lección de un docente es la actitud frente a su tema y si la actitud es la apropiada entonces vamos entre todos construyendo un proyecto educativo que realmente responde a las necesidades de nuestros estudiantes la filosofía mis hermanos la filosofía no es solo para los filósofos no es solo para ellos todos estamos llamados a tener un esquema tener una claridad que nos permita situar nuestro propio que hacer nuestra propia área de la mejor manera por donde empezar es necesario valorar de nuevo de un modo nuevo la labor docente vamos a empezar por ahí la educación amigos no es una tarea más dentro de un gobierno ni dentro de una sociedad quien se adueñe de las mentes y corazones de los niños sembrará en ellos los criterios que guiarán la ciencia la economía el arte la familia el que tiene la educación si sabe lo que tiene en sus manos tiene el futuro de un país le repito para enfatizar el que tiene la educación si sabe lo que tiene en sus manos tiene el futuro de todo un país porque esos son los criterios en los años de vida religiosa que Dios me ha concedido he tenido ocasión de hablar con misioneros que han estado en Cuba recuerdo el caso tanto de una religiosa como de un hermano mío de mi propia provincia dominicana de Colombia me comentaba la religiosa cuando te encuentras con una persona que tiene 25 años de edad y que se ha acostumbrado a explicar el mundo a resolver su vida a buscar sus amigos a preferir tal o cual modo de entretenimiento prescindiendo por completo de Dios porque ese ha sido el régimen cubano es casi no imposible pero es casi imposible hacerle ver el lugar que Dios puede ocupar en su vida de lo primero que ha hecho el régimen cubano hace más de 50 años cuando subió al poder de lo primero que hace es adueñarse de las escuelas porque es la única manera de darle futuro al comunismo adueñarse de las mentes de los niños por eso yo estoy convencido de que la labor docente no está recibiendo el reconocimiento social que merece y como miembro de la sociedad yo creo que yo debería pedirles perdón a ustedes docentes porque ni la retribución económica ni el debido honor han sido dados a los docentes no han sido dados por supuesto las directivas tampoco pueden hacer milagros no pueden crear lingotes de oro para pagar lo que vale un docente pero la labor docente es inmensamente importante porque es la que marca el futuro sabemos que en nuestros países hay distintos ministerios ministerio de hacienda por ejemplo de comunicaciones de gobierno de educación de cultura bueno no sé cada país tiene su propia distribución yo quiero decirles el ministerio de educación o el nombre que tenga en cada lugar no es uno más deberíamos llamarlo el ministerio del futuro ese es el ministerio del futuro ese es el que va a determinar el futuro y por eso las grandes contiendas filosóficas religiosas académicas y políticas se van a cernir sobre el ministerio de educación y sobre la educación acaba de suceder en mi país tuvimos durante unos largos meses a una ministra de educación declarada lesbiana con su pareja por supuesto ella quiso aprovechar ese lugar de tanto poder para adelantar la agenda que a ella le interesa la agenda LGBTI ella tenía muy claro que su tiempo era breve si ella se da cuenta que lo que se haga con los niños va a marcar toda una vida si queremos de verdad tomar conciencia de lo que implica un docente pensemos en lo que implica una vida humana cuando esta mujer empezó a imponer por medio de unas ciertas directivas imponer un adoctrinamiento de ideología de género en los colegios empezó la gente a levantarse en protesta y todo hay que decirlo los primeros que reaccionaron no fuimos nosotros los católicos fueron una concejal en la ciudad de Bucaramanga en Colombia y luego otros entre los cuales hay un líder también protestante un señor de nombre Osvaldo que es detestado por mucha gente porque ha destapado estas cosas detrás de los protestantes y el dato es vergonzoso por el tamaño de presencia de la iglesia católica en Colombia pero los primeros fueron los protestantes eso tiene que darnos vergüenza a los católicos detrás de ellos entonces empezó a surgir la respuesta católica se realizaron unas marchas multitudinarias que tal vez algunos de ustedes hayan conocido y esas marchas de tal manera subieron y subieron la presión que el señor presidente Juan Manuel Santos le prometió a la conferencia episcopal de Colombia porque ya a esa altura ya los obispos perdón esto no se lo cuenten a ellos por fin habían despertado cuando ya al fin despertaron los obispos entonces el presidente le dice a los obispos y a algunos líderes protestantes mi promesa de que la ideología de género no entra en la educación en Colombia un mes después se estaba sometiendo a votación o dos meses después se estaba sometiendo a votación un llamado plebiscito para el cese de hostilidades entre el gobierno colombiano y las fuerzas armadas revolucionarias de Colombia FARC en el acuerdo firmado por el señor presidente Juan Manuel Santos por supuesto en ese acuerdo encontramos 144 veces la expresión enfoque de género 144 y en el número 30 de ese acuerdo se dice expresamente que el enfoque de género ha de ser tomado como criterio transversal para los que saben lo que eso significa criterio transversal de toda legislación posterior en Colombia el mismo presidente que acababa de decir con el rostro muy serio la ideología de género no va a entrar en la educación en Colombia ya tenía cocinado ese acuerdo esta información puede ser interesante porque algunas personas fuera de Colombia se preguntan por qué él no ganó y la respuesta que muchos tenemos y somos creyentes es porque Dios metió su mano hubo varios entre los cuales me cuento no estoy buscando ningún aplauso pero hubo varios que alzamos nuestra voz despertando a la gente los partidarios del sí a ese acuerdo engolosinados engolosinados con la idea de la paz la paz y la paz que yo no sabía si nos iban a llevar al gobierno de Morales o a dónde engolosinados con la idea de la paz empezaron a insultarnos a este servidor no me consideren víctima por favor pero maldiciones insultos dónde queda la misericordia hipócrita cura pederasta que no me dijeron para que usted se dé cuenta por qué le estoy contando esta historia de Colombia a usted por qué para que usted se dé cuenta por favor de cómo la educación tiene un inmenso valor y es un terreno de combate y quienes están en primera línea en ese terreno de combate los docentes los docentes más más que las directivas más que los capellanes en la parte final de estas conferencias vamos a ir mencionando estrategias específicas y una de las estrategias es tenemos que tomar conciencia todos de la necesidad de caminar juntos aquí no se trata de buscar enemigos se trata de buscar aliados porque los necesitamos ciertamente atención hermanos atención al verbo primerear se acuerdan del verbo primerear del Papa Francisco que lo sacó por allá en la carta apostólica evangelia y gaudium para el Papa Francisco es fundamental primerear primerear es llegar primero porque el que pega primero pega dos veces en Bélgica actividad pedagógica para niños de ocho y nueve años de edad celebrar un simulacro de boda gay en donde los niños de nueve años caminan Pepito y Juanito caminan de la mano y celebran su matrimonio y se abrazan y se besan delante de los compañeritos y los compañeritos aplauden ¿por qué? porque eso quedará grabado para siempre en las mentes de esos niños el niño que ha vivido esa experiencia el niño que ha aplaudido la boda gay de mentiritas es el niño que después es perfectamente dócil a esa clase de ideología ¿quién puede llegar primero al corazón y a la mente de los niños los papás y después de los papás ustedes ustedes muchos de los ejemplos que voy a dar tienen que ver con ideología de género porque es la batalla actual más fuerte pero tomemos conciencia de que no es la única batalla en lo que tiene que ver con la justicia o con la injusticia social es lo mismo exactamente lo mismo en lo que tiene que ver con los valores de la lealtad con el arrepentimiento una amiga muy querida era profesora de religión en una institución educativa de mi país un colegio bilingüe de esos colegios de alto nivel social que tienen bachillerato internacional donde siempre se paga en dólares and everything is said in English todo en inglés y esta mujer era profesora de religión allá cuando llega la cuaresma mi querida amiga profesora les dice a los estudiantes los estudiantes que han escogido ser formados en la iglesia católica porque obviamente en esos colegios no se impone y está bien que no se imponga no se impone formación católica sino que a los que piden ser formados como católicos se les da formación católica o sea que ella era profesora del segmento de estudiantes bastante abundante que había pedido iglesia católica llega esta mujer y les dice en llegando la cuaresma bueno ha llegado la cuaresma tiempo para el arrepentimiento de nuestros pecados sabemos como católicos que este es tiempo de conversión sabemos que Dios nos llama a todos a dejar los pecados del pasado y emprender el camino hacia una vida nueva ustedes me miran con la cara que me tienen que mirar y que tiene raro eso eso es lo que se debe predicar en cuaresma la llaman de la oficina de recursos humanos usted está traumatizando a los estudiantes oiga usted está traumatizando a los estudiantes porque les está hablando de arrepentimiento y las personas que se arrepienten arruinan su autoestima si usted quiere seguir siendo profesora de religión aquí no puede hablar de pecado y no puede hablar de arrepentimiento esa es la clase de religión en ese colegio bueno y estamos con el verbo primerear del Papa Francisco un niño que nunca se arrepiente de nada un niño que es incapaz de reconocer sus errores un niño o una niña que nunca pide perdón por nada que tipo de ser humano va a ser esa es la pregunta esas son las mismas personas que 15 20 30 años después están dirigiendo nuestros países están dirigiendo nuestros ministerios están dirigiendo cátedras universitarias de alto nivel y no ven ningún problema como sucedió en el vecino país de Chile en la discusión de la ley esta de aborto y dice uno de los senadores porque le hicieron la pregunta pero usted se da cuenta que el aborto produce cadáveres y responde él los cadáveres de los fetos sirven para hacer cremas el hombre no se avergüenza él no pide perdón por eso él no tiene nada de que arrepentirse por eso es muy peligroso lo que sucede en un salón de clase es muy peligroso a esta profesora querida amiga mía la sacaron al final de ese colegio claramente que tipo de profesora necesitaban ellos una profesora que únicamente les hiciera jueguitos una profesora que les dijera únicamente ustedes son muy valiosos una profesora que les dijera Cristo es su mejor amigo su mejor amigo su mejor amigo pero jamás una profesora que les cuestionara nada pero que tipo de ser humano van a ser de ahí quien van a ser de ahí entonces démonos cuenta de la responsabilidad que hay dentro de la labor docente y démonos cuenta del verbo primerear quien es el que puede llegar primero los papás y después de los papás ustedes los docentes es muy grande lo que ustedes tienen y por eso es una gran responsabilidad criterios iniciales evidentemente necesitamos formar para la globalización entendiendo que hay ambigüedades en la globalización evidentemente necesitamos inculcar capacidad de estrategia más que respuestas prefabricadas necesitamos inculcar convicciones y principios más que simple información estos son los criterios iniciales es decir lo que llevamos hasta este momento de nuestra exposición hay que formar para la globalización sabiendo que hay ambigüedades hay que inculcar capacidad de estrategia una cierta flexibilidad mental y adaptabilidad es necesario inculcar convicciones y principios obsérvese por favor la combinación entre estrategia y principios la estrategia es el ingrediente de flexibilidad los principios son el ingrediente de firmeza las dos F's claves de la educación escriba eso por favor firmeza y flexibilidad firmeza en los principios flexibilidad ante las circunstancias cambiantes esto es como un metacriterio dentro de la tarea educativa por eso la pregunta que está al final que puede servir de ancla o cimiento cuando todo parece cambiante negociable provisional o relativo madre Elfi nuestra madre provincial en su discurso inaugural de este congreso precisamente repetía esa denuncia tan necesaria del relativismo entonces como podemos encontrar el balance que algunos pedagogos llaman el balance de la palmera raíces fuertes tronco flexible firmeza y flexibilidad el balance de la palmera parece que esa es la clave educativa y sobre esa imagen vamos a seguir trabajando a lo largo de estos días firmeza en las raíces flexibilidad es interesante ver ahora que se ha desatado ese huracán de nombre Matthew es interesante ver que en algunos sitios las construcciones humanas son arrasadas completamente y las palmeras resisten es una cosa llamativa tienen raíces muy profundas y tienen flexibilidad en el tronco entonces la imagen de la palmera es clave dentro de esta tarea educativa tenemos que valorar nuevas capacidades capacidades como por ejemplo preguntar crear cuestionar buscar investigar estas nuevas capacidades las necesitamos bueno vamos a terminar esta primera charla haciendo una crítica de lo que se puede llamar el modelo estático de educación el modelo estático de educación era mucha raíz pero poca flexibilidad entonces vamos a hablar del modelo estático de educación hacemos algunas claridades y ahí terminamos esta primera parte de la charla sobre qué tipo de docente quiere ser qué es el modelo estático de educación a ver empecemos por esto la visión estática de lo que significa ser maestro se entendía años atrás ser maestro o la docencia se entendía de esta manera conjunto de actividades conocidas y seguras con las cuales se garantiza la transmisión de un conocimiento estable válido y necesario que asegura éxito social y personal el personal no alcanzó a salir ahí éxito social y personal conjunto de actividades conocidas y seguras con las cuales se garantiza la transmisión de un conocimiento estable válido y necesario que asegura éxito social y personal esa era la docencia hace 40 años por ejemplo yo alcancé a conocer esto ya con la edad que tengo yo alcancé a conocer esto y si ese modelo fallaba la culpa era del alumno el único culpable era el alumno el alumno porque es tonto el alumno porque no estudia el alumno porque es indisciplinado el alumno porque es rebelde en el modelo estático de educación el único culpable era el alumno era el único que fallaba y por consiguiente la única terapia cual era que repita porque el proceso está bien entonces lo que tiene que hacer es repetir en mi país era muy frecuente esta palabra no sé si se usaba aquí repitente repitente entonces segundo bachillerato que era el nombre que se le daba en esa época ahora eso lo llaman grado séptimo en mi país segundo bachillerato perdió segundo bachillerato que le tocaba hacer repetir y la gente fíjate el tema de bullying que aparecía ahí la gente lo llamaba repitente yo me acuerdo un profesor que fue profesor mío con él yo no tuve problema pero yo oí como él en el salón de clase le iba a preguntar a un determinado estudiante a ver repitente el Sánchez diga y así lo llamaba repitente delante de toda el aula ese era el castigo el ostracismo social el repitente ese es el modelo estático de educación ¿cuál era el presupuesto del modelo estático de educación? que la familia la iglesia y la escuela eran firmes claras y correctas el único que falla es el alumno y por consiguiente el único que tiene que ser castigado es el alumno y el único tratamiento es que repita este modelo hizo crisis hacia los años setentas ochentas este modelo hizo crisis y empezaron una serie de experimentos pedagógicos experimentos más o menos exóticos experimentos que intentaban superar la parte de la firmeza añadiendo muchísima flexibilidad por favor tener bien presente la palmera firmeza y flexibilidad como el modelo estático era solo firmeza entonces en sobre los años ochentas empezaron las modas de modelos sumamente flexibles y les voy a citar cuatro ejemplos no puedo extenderme demasiado en esto porque esto es historia de la pedagogía pero vale la pena mencionarlos primero despreciar la memoria queriendo favorecer la comprensión entonces vino la idea de que había que despreciar todo lo que fuera memoria no importa que no recuerdes nada ese modelo pedagógico produjo gente que efectivamente se gradúa de secundaria y no se acuerda de nada o sea el modelo fue un éxito se logró que no recordaran nada claro como el modelo estático me devuelvo al modelo estático como en el modelo estático se pretendía asegurar la transmisión de un conocimiento entonces vino una revolución que dijo no la memoria no es importante no se acuerden de nada y efectivamente la gente no se acuerda de nada otro experimento exótico exaltar lo individual disminuyendo la responsabilidad social de esto todavía tenemos en mi país ay Dios vino la idolatría del libre desarrollo de la personalidad cuando yo estudiaba en el colegio a ti te podían devolver a la casa si tenías mal ilustrados los zapatos luego viene el libre desarrollo de la personalidad aparece un muchacho en estos pantalones cortos que llaman bermudas con una cola de caballo y un arete no se le puede decir nada libre desarrollo de la personalidad el individuo es absolutamente autónomo de espaldas a los requerimientos o los códigos del grupo te das cuenta como nos saltamos de la firmeza de la sola firmeza a la total flexibilidad pero te das cuenta también que cuando hablamos de sola firmeza estamos hablando de represión y cuando hablamos de sola flexibilidad ¿de qué estaremos hablando? ¿qué palabra utilizaremos? ¿cuál será la palabra que habla de solo flexibilidad? permisividad anarquía entonces la educación tiene que aprender a moverse sin caer en la represión y sin caer en la anarquía aplaudir la creatividad dejando de lado la tradición eso lo veo más en mi país y lo he visto muchísimo en España en Francia y en Estados Unidos es para mí una agradable sorpresa ver que en Perú ustedes son más responsables con su tradición y no porque yo esté con ustedes porque igual lo diría en cualquier otro sitio cuiden valoren sepan celebrar la riqueza de sus tradiciones eso es raíz la creatividad bien es flexibilidad pero hay que saber celebrar la raíz yo no sé la lengua quechua pero les cuento que me ha conmovido casi hasta las lágrimas oír el Señor ten piedad que nos han cantado ayer y hoy yo no sé quechua yo sé lo que está diciendo por el momento de la misa que es no pierdan eso por favor cuiden valoren celebren esas tradiciones no nos vamos a quedar solo en el pasado porque el reto es tradición y creatividad el reto es responsabilidad social y expresión de la individualidad el reto es comprensión profunda y también buena memoria es que el problema de todos estos experimentos pedagógicos que empezaron a comienzos de los años 80 80 y que luego siguieron y todavía hay ecos de esto llevamos unos 30 años dando tumbos y haciendo experimentos pedagógicos el problema es unilateralismo y el unilateralismo no va a ninguna parte porque nos vamos de un extremo al otro lo interesante es no perder la firmeza por la flexibilidad y no perder la flexibilidad por la firmeza otro experimento la crítica por la crítica es bueno formar a la gente en pensamiento crítico pero hay que enseñarles también la crítica de la crítica es decir que sepan también ser críticos con ellos mismos que no idolatren lo suyo y por último otro experimento relajar la disciplina buscando simplemente calidez y bueno aquí llegamos a la pregunta con la que cerramos esta primera charla ¿cómo superar el modelo estático sin caer en posturas unilaterales? el problema está en esa palabra modelos unilaterales ese es el gran desafío docente ¿cómo superar el modelo estático al cual no queremos regresar? aquí nadie quiere regresar al modelo estático pero ¿cómo superarlo sin caer en esos extremos unilaterales? o dicho de otro modo ¿qué tipo de docente quieres ser tú? ¿qué clase de docente quieres ser? bueno ¿qué hemos hecho a lo largo de esta conferencia? a lo largo de esta conferencia si nos devolvemos lo que hemos hecho es comentar que queremos evaluar los procesos a partir de las personas y no lo contrario nos hemos dado cuenta después que es necesario cultivar una sana antropología esa es la segunda gran idea primero evaluar procesos a partir de personas y no lo contrario segundo cultivar una buena antropología tercero eso significa o cuarto perdón no tercero que tenemos que superar el modelo estático de educación con el modelo de la palmera pero como llegar allá bueno estamos empezando esto es apenas llamémoslo así una introducción es como algunos llaman la problematización a partir de aquí tenemos que seguir avanzando con el favor de Dios gloria al Padre al Hijo y al Espíritu Santo con el Padre y al Espíritu Santo y al Espíritu Santo y al Espíritu Santo Amén